Hola, bienvenidos a Cephania Services. Hoy tenemos un video rápidamente. Si estás haciendo una cirugía en España, voy a mostrarles las procedimientos y la anestesia. Y ahora necesitas pasar a través de mi experiencia. Y espero que lo encuentres muy útil. En este video vamos a hablar sobre los procesos que han de hacerse, incluyendo la anestesia, si te vas a hacer una cirugía aquí en España. Esto es básicamente basado en mi experiencia con las personas que he ayudado aquí en la zona de Vega Baja. O sea, que sea posible que en otros lugares sea diferente. Pero esto es basado en mi experiencia y estos son los procesos que he visto que ha sucedido siempre con aquellos clientes que han necesitado hacerse una cirugía. ¿Ok? So, let's go. Vamos a hacer esto en tres pasos. ¿Vale? Number one is the consent. And this is the consultation with the specialist doctor whom will provide documents for you to sign on the day you agree to go ahead with the surgery. ¿Ok? El consentimiento es una consulta con el especialista quien le dará documentos de consentimiento para firmarlos en el día que decida hacerse la cirugía. En el paso número dos vamos a hablar sobre la anestesia, el procedimiento de la consulta de anestesia donde el anestesiólogo valorará el riesgo anestético. Y vamos a ver las preguntas que le hará el anestesiólogo en el momento de la cita. And on the third step, which is 48 hours before surgery, you will have to go or have to get a COVID-19 test at your local health center. En el paso tres, que son 48 horas antes de la cirugía, tendrá que hacerse un test de COVID-19 en su centro de salud. Ok, eso en el primer paso, en el consentimiento. Ok, en tu site con el médico, el especialista evaluará si es necesario intervenir de forma quirúrgica. Explicará los beneficios y los posibles riesgos de esa cirugía. Contestará sus dudas y preguntas en ese momento. Le dará documentos de consentimiento para firmar y estos documentos le informan sobre el proceso de la cirugía, los riesgos y recomendaciones. Y si usted da su consentimiento, ha de firmarlos en ese mismo momento. Ok, so, a your doctor's appointment, the specialist doctor will assess whether or not it is necessary to proceed with the surgery. And it will explain the benefits and possible risks of the surgery, will answer any questions you may have. Ok, so, any questions that you may have concerning the surgery, this is the moment to ask the doctor. And it will give you the consent documents to sign and these documents will inform you about the surgery process, the risks and the recommendations. Now, if you give your consent, you must sign them at that time. Ok, if you have any questions, please be free to leave them in the comments below or send me an email and I will be willing to answer them. On el paso dos, anestesia. En tu cita con el anestesiólogo, ¿vale? El anestesiólogo le preguntará Enfermedades que padece o ha padecido. Si has sido intervenido anteriormente, si has tenido algún tipo de cirugía anteriormente, su peso en kilogramos, su altura en centímetros y la tensión arterial. Esto normalmente se toma en ese momento. La enfermera presente le tomará tensión arterial. Le preguntarán sobre posibles alergias a los medicamentos y si es portador de prótesis dentarias. Y a la cita tienes que llevar el listado de medicación que toma habitualmente. Ahora con la situación de COVID, normalmente es todo a través del ordenador. So es posible que no tenga, pero si tiene, llévelo. Y si no, no se preocupe que el doctor de todas maneras tiene acceso a su información. Informes clínicos e informes hospitalarios. Electrocardiograma que se hace en su centro de salud antes de esta cita. Y si no habla o entiende español es preciso que venga acompañado de un intérprete. Esto es muy importante. Ok. Add your anesthesiologist appointment. The anesthesiologist will ask you if you have any diseases or diseases that you suffer or have suffered. If you have had any surgeries before, it will ask you about your weight in kilograms. So if you weigh 75 kilograms, so if you're from England, for example, you have to know the conversion. And the same with your height. If you're six foot, seven foot, you have to know the conversion in centimeters. So if you're six foot, for example, six foot one is like one meter, 90 centimeters, something like that. So it's important that you know this because they will ask you. And the blood pressure. Now this, the blood pressure, you don't have to do it yourself. At the moment, there's going to be a nurse with the anesthesiologist and she or he is going to take your blood pressure at that time, at that particular moment. And also they will ask you if you have any medications or any allergies and if you have any dental prosthesis. And you are to bring to the appointment a list of medications you take regularly. With the COVID-19, they stop giving this list or this chart. But if you have one, take it with you. If you don't, don't worry because the doctor understands and he will have access to your records anyway. Also, you are to take with you any clinical reports and hospital reports and electrocardiogram or which is known as a ECG or EKG. This is done at your health center prior to the appointment. and if you do not speak and if you do not speak or understand Spanish, you must be a company or you must bring an interpreter with you. this is very, very important. as you can see, these questions are going to determine what kind of anesthesia the doctor will give you. And step three, paso tres, que son dos días antes de la cirugía, lo que pasa es después de la cita con el anestesiólogo, usted recibirá una llamada del hospital donde le dirán el día y la hora para que usted vaya a su centro de salud a hacerse la prueba de COVID-19 y la cita suele ser dos días antes de la intervención, antes de la cirugía. Una nota importante es que si usted no habla español no es necesario ir con un intérprete, usted solamente puede ir solo con su tarjeta SIP y sus datos ya estarán en el sistema entonces puede ir solo. On step three, after the appointment with the anesthesiologist, you will receive a call from the hospital where they will give you the day and time for you to go to your health center to get tested for COVID-19. The appointment is usually two days before the surgery. Now, this is an advice so please know that for these appointments it is not necessary to go with an interpreter. You can go along with your SIP card. Your information is going to be in the system and you can just go by yourself. You can go along to the health center. You can explain I come to get tested for COVID-19. I come to get tested for COVID-19. so have a good day. Ya bendiga. Ya bless. Bye for now.